La universidad va a demostrar que vamos a protestar trabajando, vamos a protestar sirviendo, vamos a protestar con educación. Seguirá convenciendo a los jaliscienses de la gran universidad que tenemos y de la importancia de que la universidad sea apoyada. Entonces creo que vamos a servir mucho a la sociedad. Es una manera también de protestarnos, de trabajar, de servir y de que la comunidad del estado de Jalisco vea lo que hace la comunidad universitaria. Creo que es importante empezar a acercar a la universidad, a todas las comunidades, que conozcan toda la gama de servicios que tenemos. Nos va a ayudar como universidad a crecer en nuestra labor social y también a la comunidad a que conozcan todo lo que la universidad tiene para ellos. Es muy satisfactorio para mí en lo personal y también para mis compañeros el saber que estamos haciendo una ayuda y un bien para la gente que más lo necesita también. El que vengan y nos brinden de forma gratuita nos ayuda muchísimo para que tengamos todos los servicios que necesitamos. Es la peligrosa mucho a nosotros, a la comunidad que está aquí. El hecho de que podamos decirle al gobierno, dejan más presupuesto o algo para que podamos crecer más. ¡Nos va a despedir!